Hola artistas, soy Maite de Miba, Manualidades y Bellas Artes y hoy voy a hacer un tutorial sobre cómo aplicar strass sobre tejidos. He probado aplicarlo sobre una bolsa de arpillera, sobre un tejido de tela de algodón y vosotros podéis probar a colocarlo en el tejido que más os interese. Tendremos que tener en cuenta que respetemos las temperaturas y tiempos máximos que me aceptan los tejidos que utilice, pero en todo caso siempre tengo que conseguir llegar a la temperatura de fusión del pegamento que llevan los cristales por detrás. Si tenemos un tejido muy sensible al calor y que no acepte estas temperaturas, el procedimiento no será poner cristales termofijables, sino que usaremos cristales pegados con pegamento. Si nuestra tela acepta las temperaturas que necesitamos, que ahora os lo voy a contar en el tutorial, entonces tenemos varias posibilidades para pegar las cuentas termofijables o hotfix, o con un aplicador de strass, que es una herramienta de este estilo con unas puntas en las que se ponen las cuentas una por una, que es como colocamos hace tiempo en nuestro blog anterior todas las cuentas de este bolsito, aunque parezca mentira, están colocadas una por una, y también colocamos así una por una estas cuentas. Pero en el tutorial de hoy vamos a utilizar el método más avanzado posible que es la prensa térmica. Vamos a contaros, os voy a contar cómo poner estas piezas en la tela, cómo aplicar con un transfer que hemos hecho en un tutorial anterior y con el uso de una prensa térmica, pero también os voy a dar unos cuantos trucos si queréis utilizar una plancha doméstica para que os salga también perfectamente. Así es que espero que os guste este tutorial, si es así que me deis un like, que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo, y que me dejéis un comentario por ahí abajo, que me hace ilusión ver que no estoy sola, ver que estáis ahí y que me deis un poquito de feedback. Así es que no seáis perezosos y dejadme un comentario por ahí abajo. Bueno, ya no me enrollo más, os cuento que os dejo el link en la tarjetita de la esquina, en el primer comentario y en la cajita de información, a todos los productos a un solo clic en miba.manualidadesybellasartes.es y que si queréis estos productos os los enviamos en 24 horas en España y Portugal. Y ahora ya sí, ya no me enrollo más, vámonos a la mesa, que empezamos con el tutorial. En este tutorial vamos a colocar los transfer que hemos hecho en un tutorial anterior. Hemos hecho este transfer de cristales de Swarovski y este de Silhouette, que son muy diferentes en cuanto a calidad de las piedras, pero que podéis usar a vuestro gusto porque es el mismo tamaño de piedra. Y se pueden hacer los dos con estas plantillas que hicimos con nuestra Silhouette Cameo 3. También se pueden hacer a mano, como esta estrellita que hice en un tutorial anterior, de cómo hacer los transfers a mano. Bueno, pues vamos a ver cómo se colocan con prensa. También lo podéis colocar con plancha. Siempre que uséis la plancha sin usar vapor, sí es posible que no tenga agujeritos y lo tenéis que tener bastante tiempo para que llegue a las temperaturas que nos indica el fabricante. La temperatura que tiene que alcanzar la piedra en la parte del pegamento depende del fabricante, porque depende de la temperatura de fusión del pegamento. Esta hoja, que os puedo dejar el link para que podáis descargarosla, es de Swarovski. Yo es con la marca con la que trabajo normalmente. Todos los pegamentos no tienen que fundir a la misma temperatura. El pegamento de cristales de Swarovski funde entre 120 grados y 170 grados. Y en las instrucciones de aplicación nos dicen que en función del tejido pongamos una temperatura y un tiempo necesario. Con la plancha necesitamos la misma temperatura y el mismo tiempo y la misma presión, pero tendremos que hacer la presión nosotros apretando y poniendo una superficie que sea rígida debajo del producto, debajo del tejido. Si tenemos seda, batista, jersey de algodón, tejidos finos de lino, etc. Aquí tenemos el tiempo que lo tenemos que tener en función de la temperatura a la que lo pongamos. Por ejemplo, vaqueros, si lo ponemos a 120 grados, tardará 55 segundos. Si lo ponemos a 130 grados, tarda 45 segundos. A 140 grados, tarda 35 segundos. A 150 grados, tarda 30 segundos. A 160 grados, tarda 25 segundos. Y a 170 grados, tarda 20 segundos. Luego tenemos también viscosa, raso, gasa, organza, tafetán, etc. Y nos dice también los tiempos que tarda en este tejido. Licra, piel sintética, cuero sintético, lona, anteo, etc. Esto es si aplicamos el calor por la parte de arriba de los cristales. Es decir, que colocaríamos el tejido, por ejemplo este, encima el transfer y lo colocaríamos así dentro de la prensa térmica. Os enseñé en un tutorial anterior cómo se configuraba la temperatura y la presión aquí y la temperatura y el tiempo en la prensa. Se le da a set para ajustar la temperatura, por ejemplo, a 160 grados. Aquí en los botones de arriba y abajo se sube y se baja. Se le da otra vez a set para ajustar el tiempo. En este caso le vamos a poner 30 segundos. Y dándole otra vez a set, la máquina calienta. Yo ya la tengo precalentada a 160 grados. Si veis que no ha llegado, pues tenéis que esperar a que el número rojo sea igual que el verde de abajo. Y cuando alcance la temperatura, presionamos aquí. Bajamos la palanquita para que haga presión. Si no se puede, pues lo que haríamos sería quitarle presión con la rosca. Y una vez que lo bajamos, la prensa empieza a hacer la cuenta atrás. Y cuando llegue a 30, pitará para que levante y saque el tejido. Vamos a ver qué tal lo hace a 160 grados durante 30 segundos. Y a ver si el tejido se ve alterado por esta temperatura y este tiempo o no. Tenéis que hacer pruebas en tejidos de desecho, digamos, para no jugaros, por ejemplo, un mallot de más de 100 euros y que luego resulte que no funciona con esa temperatura. Bueno, se me han descolocado dos cristalitos que debían estar mal pegados al transfer. Pero bueno, veis que me lo ha pegado correctamente. Así es que voy a coger estos dos cristales, los voy a poner en su sitio y voy a repetir. Lo metemos otra vez dentro. Y voy a repetir para que me pegue esos dos cristalitos que no están. Si vemos que al levantar hay algún cristal que no se ha pegado bien, en este caso es porque había quedado mal colocado en el transfer, porque este papel de transfer lo he usado dos veces y ya está pegando menos. Entonces, si lo usáis una sola vez y luego lo tiráis, pues es más difícil que os pase esto. Pero como se me habían quedado mal pegadas las piedras, lo que hay que hacer es repetir todo el tiempo otra vez, porque necesitan el tiempo completo para fundirse el pegamento. Si al levantar de una esquina veis que hay alguna que no está bien pegada, pues lo volvéis a colocar y repetís el tiempo completo. Levantamos. Y ahora sí, tenemos nuestro corazón de cristales de Swarovski en nuestra bolsa de tela, que la verdad es que queda divino. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Si es así, que me deis un like, que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo, que me dejéis por ahí abajo un comentario a ver de qué os gustan más los tutoriales. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!